La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Saludos a todos los hermanos que nos acompañan en esta Eucaristía, hermanos de la parroquia Madre del Salvador, donde su servidor pues está ejerciendo su ministerio como vicario parroquial, y también hermanos de la espiritualidad de Iberum que nos acompañan. A los hermanos que nos sintonizan por los canales, el canal 6 de televisión, hermanos ancianos, enfermos, y algunos pues que por alguna circunstancia muy grave no ha podido asistir a misa, a la iglesia, hoy están sintonizándonos, están en sintonía con nosotros para vivir esta Eucaristía. Quiero comenzar partiendo de la oración colecta de este segundo domingo del Tiempo de Cuaresma, donde se nos invita a alegrarnos en la contemplación, alimentarnos íntimamente con la Palabra de Dios para que purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de la gloria de Dios. La liturgia de la Palabra pues comienza invitándonos a poner al servicio de la Iglesia, del Evangelio, del Reino de los Cielos, nuestras cualidades, nuestras virtudes que Dios nos ha regalado. Y segundo punto que quiero subrayar es que también se nos invita a contemplar la gloria de Dios. Ver como Jesús, para manifestar su gloria, busca el monte Tabor, un monte aislado del pueblo, de la civilización, y allí manifiesta su gloria. Y para manifestar su humillación, el Señor busca el monte El Calvario, el Gólgota, en medio de la ciudad, en el contexto de una fiesta muy concurrida. Interesante pues la controversia, podríamos decir, entre la humillación de Jesús, en medio de un ambiente festivo. Y manifestar su gloria en medio de un contexto de humildad. Esto es el misterio de Dios. Como Dios pues busca esa humildad en toda su vida. Como Jesús se humilla por todos y cada uno de nosotros. Para al final manifestar su gloria. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Génesis, nos presenta a uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. que lo llamamos, pues, nuestro Padre en la fe. Porque Abraham pues da esas muestras de creer en el Señor, de tener esa fe en Dios. Dios le hace un llamado. Lo llama el Señor. Y el Señor lo está invitando a salir de su casa. A salir de su comodidad. Para responderle a él. Abraham deja su tierra, Ur. Un lugar, la ciudad, pues, más moderna en aquel tiempo. Por lo tanto, significaba dejar muchas comodidades para Abraham. La región de Caldea, Ur de Caldea, cerca del río Éufrates, una tierra muy fértil, de mucho comercio. Para ir a una tierra desconocida, desértica. Y este es el llamado que el Señor le hace. Y Abraham, pues, deja sus comodidades. Deja todas sus... Esas seguridades terrenales que el hombre puede tener. Hemos mencionado ya, pues, la seguridad de estar en una ciudad moderna de su tiempo. De estar en una tierra fértil. De estar en un lugar poblado. Deja todas esas seguridades para responderle al Señor. Sin embargo, Dios no deja de pagarnos mil veces el sacrificio que nosotros podamos hacer. Dios nos recompensa abundantemente en nuestros sacrificios, en nuestros esfuerzos. Dios premia a Abraham. Y le dice que su nombre será utilizado para bendecir a todo hombre. De generación en generación. Tanto que en algún momento, pues, se desea la bendición de Dios, así como Dios bendijo a Abraham. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor también nos invita a nosotros a dejar nuestras comodidades. A dejar nuestras seguridades terrenas que podemos tener. Cuando el Señor nos llama, pues, nos llama a salir de esa comodidad. Nos llama a dejar o a renunciar a esas seguridades terrenas en las cuales nosotros nos podemos encontrar. Hoy en día se llama, pues, a dejar esa zona de confort. El cristiano no puede estar viviendo en una zona de confort. El cristiano tiene que estar saliendo de esas comodidades. Tiene que estar saliendo de esas seguridades terrenales. Cuando el Señor nos llama a proclamar su Evangelio, pues, nos pide esto. Y esto, pues, es lo que nos va a recalcar en la segunda lectura el apóstol San Pablo en la carta a Timoteo. Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Trabajando, pues, duramente en extender el Evangelio, en extender el Reino de Dios. El Señor nos invita a proclamar ese Evangelio por todas partes hasta los últimos rincones de la tierra. Nos dirá, pues, en el libro del profeta Isaías cuando le habla del siervo de Yahvé. Es poco que seas mi siervo para reunir a los dispersos de Israel. Eso es poco. Te voy a dar una tarea más grande que es llevar mi salvación hasta los últimos confines de la tierra. hasta los últimos confines de la tierra. Y eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que hacer. Llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de nuestras comunidades. Llevar ese Evangelio, llevar esa palabra viva, queridos hermanos, significa salir de nuestras comodidades. Significa renunciar a nuestro descanso. Yo sé que muchos pasan trabajando de lunes a sábado. Hasta sábado del mediodía. ¿Y qué implica, pues, entregarse al servicio del reino de Dios? Sacrificar ese descanso que a lo mejor el sábado por la tarde que el domingo ustedes podrán decir tengo derecho a mi descanso. Pero hay que renunciar a esa comodidad para extender el reino de Dios. Y muchos hermanos que trabajan en la iglesia pues así lo hacen. Con amor están renunciando a ese descanso. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que nuestro descanso es Dios. Amén. Entonces el Señor es nuestro descanso, nos dice la palabra de Dios. Y alguno podrá decir si yo tuviera las fuerzas yo proclamaría el Evangelio a los cuatro vientos por todas partes. Y alguno le dice ¿Y por qué no lo hiciste cuando las tenías? Hermanos, nosotros podemos llorar, podemos lamentarnos si en alguna ocasión nosotros queremos proclamar el reino de Dios, queremos proclamar el Evangelio y ya no tenemos las fuerzas para hacerlo. Nos vamos a lamentar, vamos a llorar ese tiempo perdido porque no lo pudimos hacer cuando lo teníamos que hacer, cuando estábamos rebosantes de energía, cuando estábamos rebosantes de salud, no lo hicimos. Y hoy que a lo mejor estamos enfermos y no nos podemos mover, queremos hacerlo. Y ahí serán las lágrimas que van a rodar por nuestros ojos, por nuestro rostro. Que no pase así entre nosotros, queridos hermanos, que nosotros nos empeñemos en anunciar el reino de Dios, en proclamar el Evangelio, que el Señor nos va a recompensar abundantemente. En el Evangelio pues se nos presenta lo que es la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Jesús lleva a estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Y sube el Señor al monte. ¿A qué sube el Señor? A orar, ¿verdad? Sube a orar. ¿Y por qué sube Jesús al monte a orar? Para que Dios le confirme su voluntad. Para que su Padre Dios le confirme su voluntad. Porque Jesús en cuanto hombre pues necesitaba que Dios le confirmara su voluntad en cuanto hombre. En cuanto hijo de Dios no lo necesitaba pues lo conocía. Pero en cuanto hombre nos da el ejemplo de esa relación que nosotros debemos de mantener con Dios. Debemos de nosotros siempre confirmar si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios. Y Jesús esto es lo que busca esa confirmación de la voluntad divina. Si lo que él va a hacer se dispone a hacer ir a Jerusalén pasar por la pasión entregar su vida es la voluntad de Dios. Y para confirmar esa voluntad siempre se necesitan tres testigos. Y encontramos estos tres testigos en este pasaje del Evangelio en este pasaje de la transfiguración. ¿Cuáles son esos tres testigos? Por una. ¿Y antes? Moisés Elías ¿Y quién más? Jesús es el que necesita que se le confirme la voluntad. ¿Quién más? La voz del Padre. Ahí tenemos los tres testigos Moisés Elías y la voz del Padre que se manifiesta. Moisés uno de los grandes personajes de la ley Elías el profeta más famoso el mayor de los profetas tanto que Jesús pues lo menciona y se menciona en la palabra de Dios como la segunda venida de Elías que se realiza en la persona de San Juan Bautista y la voz del Padre que dice este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias escúchenlo el Padre el Padre le confirma sí esta es mi voluntad en ti tengo mis complacencias en ti yo me siento orgulloso le dice el Padre a Jesús y Jesús en cuanto hombre experimenta esa satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios y ustedes mencionaban queridos hermanos después los otros tres testigos que van a servir para proclamar este hecho así nos llega a nosotros el acontecimiento de la transfiguración del Señor en el monte Tabor porque Pedro Santiago y Juan estuvieron ahí y ellos tuvieron el privilegio de contemplar la gloria de Dios de contemplar la divinidad de Jesús Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre Jesús oculta su divinidad no deja de ser Dios Jesús nunca deja de ser Dios es el hijo de Dios es verdadero Dios y es verdadero hombre él oculta su divinidad pero la manifiesta en ciertos momentos cuando Jesús realiza los muchos milagros que nosotros conocemos está manifestando su divinidad y en el monte Tabor Jesús deja entrever esa divinidad deja entrever esa gloria Jesús hace experimentar a sus apóstoles Pedro y Santiago y Juan lo que es estar en el cielo y la experiencia de los apóstoles es contemplar esa gloria de Jesús contemplar la divinidad de Jesús tanto así que ellos al entrar en esa contemplación no quieren dejar aquel lugar no quieren dejar aquel sitio que dice Pedro para qué para quedarnos aquí y a no bajar porque aquí esto está muy hermoso esto está muy lindo no quería bajar tres chozas una para ti otra para Moisés y otra para Elías eso es lo que experimentamos nosotros queridos hermanos al estar en la presencia de Dios al escuchar su palabra al alimentarnos de su cuerpo y su sangre nosotros no quisiéramos salir de este templo quisiéramos quedarnos aquí todo momento usted hermano que nos sintoniza por el canal 6 usted no quisiera dejar de estar en esta sintonía de la palabra de Dios y de la Eucaristía y lo felicito porque ahí está acompañándonos ahí está viviendo su Eucaristía y usted se está fortaleciendo con la palabra de Dios que ahora cada uno de nosotros estamos compartiendo Jesús anima a sus apóstoles a Pedro Santiago y Juan porque viene el momento de la pasión viene el momento de anunciarles esa pasión el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres ser juzgado morir y resucitar al tercer día y para esto los apóstoles necesitan tener algo en su corazón necesitan guardar esta este acontecimiento esta experiencia de contemplar la gloria de Dios de contemplar la gloria de Jesús de que están ante el Mesías están ante el Hijo del Hombre y tener esa fe en el Señor y cuando escuchan la voz del Padre que es lo que hacen los apóstoles cuál es el gesto cayeron cayeron rostro en tierra quisieron ocultar su rostro ya no quisieron ver ¿por qué? estaban viendo la gloria en Jesús escuchan esa voz el Padre no vaya a ser que se aparezca y muramos y Jesús y Jesús le dice no teman levántense y no teman queridos hermanos Dios la fe en el Señor hoy en estos tiempos en los cuales estamos enfrentando esta epidemia del coronavirus Jesús también nos dice levántate y no temas no tengas miedo ten confianza en Dios ten confianza en mí nos dice el Señor no dudes porque yo estoy contigo yo te acompaño yo soy tu Dios no es primera epidemia que pasamos en la humanidad queridos hermanos cuántas epidemias no han pasado en la historia de la humanidad y Dios ha estado ahí y la iglesia de Cristo ha estado ahí ayudando orando por los enfermos ayudándolos cuidándolos y a los que fallecen enterrándolos esa es la iglesia de Cristo que acompaña a sus hermanos que no los deja solos y nosotros queridos hermanos también el Señor nos invita a no tener miedo y acompañar a esos hermanos enfermos a esos hermanos ancianos que experimentan a veces la soledad por parte de sus amigos a lo mejor de sus familiares pero que necesitan esa presencia de Dios a través de cada uno de nosotros a través de los discípulos de Cristo que ellos sientan esa fortaleza que ellos sientan esa compañía eso es lo que necesita y eso necesitamos ser nosotros como iglesia de Cristo estar siempre acompañando a nuestros hermanos en todas las circunstancias también en las circunstancias adversas también en medio de las enfermedades en medio de los peligros la iglesia de Cristo por eso se ha caracterizado y nosotros no podemos ser la excepción queridos hermanos que así sea que así sea la iglesia de Cristo que así sea la iglesia de Cristo Gracias.